Yo le digo a ella, aquí hay frijol, levantate, come, hacelo por tu hijo, y vas a desayunar y te aplastas. Ah, no, pero ella se crea una señora billetuda que se va a estar en otro lado. No ha pagado todavía. ¿Date cuenta? Yo no le llevo la nación. Bien, que se dijo acá. Sí. ¿Pero dónde quedas piso? Ahí ha de cargar. Tener piso para invitar a hombres. ¿No te acordás lo que me dices, papá, que estás hablando, pues? La china se malea, que digan su esposa, pues. Mira, pues, tal vez vos lo tenías guardado debajo de tu colchón y yo ahí te lo llevaste para comprar algo. Eso es lo que yo estoy diciendo esta vez. O sea, que la china se despelleja más que por aquí. Ella se despelleja, ella trabaja, miren, pues, ella echa verga, se anda soliendo como que es mierda ahí al sol trabajando. Para que el otro solo venga a estarse y la güira aguantando hambre. No viene, si le voy a llevar su pan a su nena. Prefieres darle algo. Ya, más de eso, que vengan las mujeres, me agarran entre todas, me zampan una gran contra matrimonio. Esa es la ganancia que me va a quedar porque andaba buscando pico ajeno. Y otra cosa también le sacan de esa vergüenza, también le van a sacar a ese bebé. Esa es la bebé. Pueden pasar por ese riesgo a ella. Yo ya le dije, porque ahorita, ahorita le dije, si a mí vienen los muchachos a grabar que la china está mala por andar así, lo siento mucho, pero yo ahí sí no me voy con ella. A la hora del parto o cualquier cosa de dolor le agarre, aquí en la casa, yo doy la cara y vuelvo por ella a lo que sea. Pero si ella anda así, no, lo siento mucho, pero yo le dije que yo le voy a apoyar a ella hasta donde yo pueda y mientras yo esté viva, yo la voy a apoyar. Pero si ella va a seguir así, es su problema. No, pero... Ella tiene la culpa porque un brinco a la moto, ya se malo. Y no por eso es que le iba a pasar eso aquel día, pues. Y sí, otra vez. 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 Ustedes también los del grupo, ustedes escucharon que dijo ese día, doña Lupe, que no ella tiene que andar cargando la moto. Pero como te digo, a veces, uno quiere ser pago, por favor. Yo ya le dije. Yo ya le dije ya, no querés a tu hijo, si no quisieras a tu hijo, ¿para qué puto te metiste a meter mierda? Ahorita que tenga a su hija, no es que se opere, porque si le gusta dar panchina, no es que... Yo como le dije a tu hijo, le voy a decirle a Yanul, porque mal la moto al niño, porque... Por Dios, que a mí me cae mal, porque mira, yo con tanta digo, bueno, la china se va a trabajar, pero ni bien ella sale, yo le digo, china te encargo. ¿Qué me dijo ahorita que ustedes venían? Yo estaba ahí, desayunando estaba, que no terminé de desayunar, ella me pasó el hambre también, porque ella me enojó. ¿Y qué le diñaron? Venía. Ah, aquí está, sí, le dije yo. ¿Por qué puedes y vos qué? Es que ahí vienen a grabar, me dijo. ¿Y qué sabía yo? Ah, le dije yo así, este, vaya a esconderse, me dijo, no, salga, me dijo. Mi huevo le dijo. Yo sabía ya qué. Ya más o menos. Y viene yo, allá nos paró y dijo, yo creo que mi mamá no está, vamos, ¿por qué morir? Digo Marcos. ¿Y no le estoy diciendo que ella sale a grabar con Rodolfo? Pues yo no sabía qué. No, si hoy no, mañana me toca. Yo lo que tengo, mira yo, yo salgo, este, mi semana que yo no trabajo. Viene Rodolfo, doña Lupe, grabamos, zóquelo, porque yo quiero piso. ¿Cómo, con él, qué, todavía andas con él, te besuqueas, o qué onda, por qué? No, solo me habla. Solo me habla y todavía tienes cara así, todavía me habla y todas las mierdas que dijeron. La verdad, muchachos, yo no sé ni de qué, así se lo puede ser. Yo no sé ni de qué, esa criatura. La cosa que hay acá, yo se cuido ahí, de quién, p***, yo no lo sé, porque yo no voy a decir es de Julano, ella de Vengana, yo no sé ni, porque usted no fue cuando ella. Yo no sé, lo que sea que ella está embarazada, de quién hijuera. Yo no lo sé. Ah, sí, que me disculpen la gente. La gente que me va a decir que me disculpe, porque yo no lo sé. Sí, porque mire. Sí, porque a mí me... Vaya, yo le dije, ¿sabes qué le dije? No sé qué, ella estaba con un teléfono, no me acuerdo si era de las indios, de las palacas, no sé qué día. Le dije, China, ¿por qué no ajustas con tu teléfono y confiando en tu teléfono? Ah, no, porque si no hay mensajeo con mucho, pues mamá me pega. Gracias. Hola, público bello, buenos días. En esta oportunidad voy a compartirles mi opinión con relación al pequeño clip que les compartí previamente. En donde ustedes pueden escuchar todo lo que la señora Lupe le dice a China. Y pues por lo que se ve, es lo que le agrada a los integrantes del canal. Que la propia mamá deje hasta los suelos a su propia hija. Para tener una mamá como doña Lupe, para qué tener enemigos en la calle. Yo entiendo la parte en la que dice doña Lupe que está molesta porque China es irresponsable en primer lugar, como a su vez rebelde. Pero, pues para eso existen maneras como aconsejarla. Doña Lupe, para mi manera de ver las cosas, si ella ama a esta muchacha y quiere verle el bien. Pues entonces, que ocupe parte de su tiempo para aconsejarla, para hacerla entrar en razón. Para platicarles sobre los proyos contra, de una rebeldía. Yo solamente veo a una muchachita con falta de amor. Una muchachita que busca en la calle lo que no encuentra en casa. Yo entiendo que la adolescencia es la etapa más difícil. Tanto para los padres como para los hijos. Ya que los padres tienen dificultad en comprender qué es lo que sucede con los hijos. Y los hijos en muchas ocasiones tienen la dificultad de tenerle confianza a los padres. Y saben por qué los hijos en muchas ocasiones le pierden la confianza a los padres. Por la simple y sencilla razón de que algunas veces los padres no aprenden a escuchar. O a comprender qué es lo que quieren los hijos expresar. Y un claro ejemplo lo podemos ver en China y Doña Lupe. Doña Lupe se puede hacer mil añicos para hacer entrar en razón a China. Pero China tiene muchos traumas de la infancia. China pues solamente quiere olvidar tal vez muchas cosas que nosotros como espectadores desconocemos. Es por eso que más de un suscriptor le guarda un gran cariño a China. Porque comprenden la etapa tan difícil que ella está atravesando. Yo no sé quién para juzgar los errores de China. Yo como hija la comprendo. Yo sé que ella tiene mucho dolor en su corazón. Ese dolor ella está buscando la manera como pues desahogarlo. Pero como mujer y como ser humano el único consejo que le puedo brindar es de que busque la ayuda de Dios. No hay nada más satisfactorio que buscar de él. Porque Dios es fiel, Dios es amor y Dios no nos abandona jamás. Dios es nuestro escudo y él es nuestra fortaleza también. Yo le deseo todo lo mejor. Yo sé que los bebés que ella pues se apropió no tienen la culpa alguna de sus malos errores. Pero ella puede cambiar para bien. En sus manos está el destino que quiere brindarle a estas criaturas. Yo sé que es difícil jugar doble papel a causa de pues haberse topado uno con un hombre con falta de huevos. Pero de un hijo sale uno. Aunque sea gateando pero uno sale. De un mal hombre, machista, traidor, bueno para nada. Uno simple y sencillamente. Uno jamás va a poder salir en vez de eso. Tal vez algún día uno logre escaparse de esa vida llena de toxicidad pero uno termina con traumas. Y para terminar uno con traumas y traumar a los hijos vale más estar sola que mal acompañada. Está bien la manera en la que pues algunos de los compañeros están buscando entrar en razón a China. Pero China lo que necesita es ayuda psicológica. Yo no soy psicóloga, no tengo esa provisión y no pretendo tenerla. Pero gracias a Dios he recibido ayuda psicológica. Y les manifiesto que es lo mejor que como seres humanos podemos hacer. Buscar un profesional que nos ayude a lograr superar los traumas marcados en nuestra vida. Porque hay veces de que nuestros padres posiblemente tuvieron una mentalidad de que si eran agresivos con nosotros la educación iba a ser de calidad. Pero no es así. Hay veces de que hiere más y queda plasmada esa herida de por vida. Cuando es provocada por humillaciones, por ofensas y por maldiciones. Que por una cachetada lo único que deseo de todo corazón para China es la prosperidad y la paz. Ella necesita mucha paz. Necesita mucho amor y necesita apoyo moral. Pero ese apoyo moral ella no lo está encontrando ni en su hogar ni en su trabajo. Y esa es la triste realidad que más de un ser humano atraviesa día con día en este mundo. Pero ella puede buscar el refugio en quien en verdad se lo va a entregar. Y ese refugio es nuestro creador. Que Dios la bendiga, que Dios la proteja, que Dios la libre de todo mal y la alegue de toda mala energía. Y que proteja su embarazo hasta el día del alumbramiento. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!